Señor Flores, ¿qué vamos a tener en el capítulo de hoy? Al ver hoy, nos sentimos súper orgullosos, súper contentos y súper felices de tener por fin aquí a Ana Kostic, que tuvimos la suerte de desvirtualizarla en la mansión PPC, aprendimos mogollón de ella y dijimos, tiene que venir ya. Y aunque hemos estado en unos meses, PPCF es mediante, ya está aquí. Y es decir que acabamos de terminar de grabar y ha quedado un capitulazo en el que vamos a hablar tanto de gestionar una agencia en remoto, 100% remoto, que esto es un tema súper interesante y que, bueno, creo que es la vez que lo hemos tratado en más profundidad y teniendo a Ana Kostic con todos los años de experiencia que tiene, no podíamos evitar, no podíamos pasar por delante y no hablar de precisamente todos los cambios o de cómo ha cambiado la profesión durante estos últimos años. Así que tenemos por delante una conversación que incluso hemos tenido que parar un poco porque decimos, bueno, nos podíamos estar aquí tres horas o cuatro hablando con Ana. Así que, bueno, capitulazo por delante, Albert. Correcto. Y también hemos que hablar de nuestros patrocinadores porque hay un patrocinador, que esto que has dicho, que podríamos haber estado tres o cuatro horas hablando con ellos, es que si utilizáramos la herramienta de un patrocinador, tendríamos esas tres o cuatro horas extras en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Data Feed Watch. Estoy hablando de una herramienta que, si gestionas un e-commerce, es ultra necesaria porque te permite configurar mucho mejor tu feed, que es la madre de los huevos de oro, es que no sé cómo se dice eso. La gallina de los huevos. La gallina de los huevos de oro de un e-commerce en Google Ads, el feed. Si queréis poder trabajar mejor los títulos, descripciones, tener todos los atributos, poder hacer etiquetas según condicionales, etc, etc. Y además tener todo esto sincronizado en más de 2.000 plataformas, Data Feed Watch es vuestra herramienta. Encima, os dan un descuento del 50% los tres primeros meses si venís del enlace que hay en la inscripción de este podcast o desde ppccast.com barra datafeedwatch. Albert, me has hablado de ahorro de tiempo, pero ¿cómo puedes saber que estás ahorrando tiempo? Te contesto yo. Muy fácil, porque lo puedes medir. ¿Y cómo lo puedes medir? Con Don Juan Carlos de Convertia, otro patrocinador. Además, patrocinador que lleva con nosotros todo el tiempo. ¿Y por qué lleva tanto tiempo con nosotros, Albert? Porque es súper necesario. ¿Cómo no vamos en 2024, en 2025, ya entrando por la puerta, a medir las conversiones? Si a día de hoy el ppc se está basando en tener buenos datos y dárselos a la plataforma y que sea ya la que haga el trabajo. Pues todos estos datos, cuanto mejor los tengamos, cuantas más conversiones mejoradas, cuando tengamos el Consent Mode implementado, cuando tengamos todas las conversiones, mejor va a ser la información que enviemos a la plataforma. Pero no solo eso, Albert. Si también necesitas dashboards para poder encontrar más fácilmente la información, Juan Carlos también te puede ayudar. Y que sepas que además está a tope con el tema del Consent Mode, porque hay mucha gente poniéndose las pilas que todavía va con retraso. Y Juan Carlos de Convertiam os lo puede hacer mejor que nadie. Y Luis, veo tu ahorro y te sumo otro ahorro, porque si hablamos de ahorro hablamos de Black Friday. ¿Y sabes quién va a hacer Black Friday? Rayola Networks. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre tendréis un 40% de descuento en nuevas altas, un 20% en renovaciones. Que ojo con esto, hay mucha gente que se olvida de los que somos clientes, pero Rayola Networks no. Rayola Networks no te deja tirado en el hosting, pero tampoco te deja tirado en el money, money, money. ¿En qué vais a tener esto? En hosting SSD, en hosting elástico, WPS Cloud, WPS Cloud optimizado, hosting de correo, hosting reseller. En todo esto vas a tener todos estos descuentos. Estarás atentos del 25 de noviembre y al 2 de diciembre. Que no puedes esperar porque dices, necesito un buen hosting para este Black Friday. Recuerda que tenemos la oferta de 20% de descuento en hostings. Si vas desde nuestro enlace, que estén en las notas del programa, o vas desde ppccast.com barra rayola. Y nada más, Albert, os dejamos con este capitulazo. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 217. Organización, equipo en remoto, historia del PPC con Anacóstic. Luis Flores. Albert Roch. Tenemos una persona que estuvo a punto de ser catalogada como PPC Legend en el Fest. La verdad es que nos puso contra las cuerdas hasta más de la mitad de... Anacóstic. Bienvenida al podcast. Hola, buenas. Bien hallada. Esto que suena muy antiguo. Bien hallada, qué bien, qué bien. Os ponemos en contexto. ¿Quién es Anacóstic? Que si estáis en el mundo de PPC la deberíais conocer, porque Anacóstic, la P de Anacóstic es de la de PPC. Yo como siempre meto en letras donde no las hay, pero a mí me gustan. ¿Quién es Anacóstic? Es experta en SEM y PPC y cofundadora de Big Momo. Una agencia 360, porque hacéis SEO, hacéis analítica, hacéis de todo. Pero también tengo que decir una cosa. En tu web personal pones una cosita que a mí me ha enamorado. Que es literalmente loca de Excel y de Spreadsheet. ¿Cómo no te había invitado antes? Solo por eso. Ya, ya, ya. De hecho, yo las formaciones que doy son de formación personal y de Sheets. No suelo dar clases de plataformas. Qué bonito es el Spreadsheet. Pero antes, Ana, ¿qué pasó en ese momento cuando estabas en el trivial de PPC Fest y lo estabas reventando? Primero, por favor, afirma que yo no te había pasado respuestas. No, 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 no. No, no. Yo no hago trampas. Yo no gano haciendo trampas nunca. Correcto. Entonces, ¿qué sentías en ese momento con el liderato? Mira, me puse tan nerviosa cuando acerté, creo que fue la séptima o así. Me puse, pero que no exagero, me puse nerviosísima y fallé. Tres preguntas que me sabía, que me sabía porque estaba nerviosa. O sea, Miriam estaba sentada a mi lado, Miriam Navas, y yo decía, Miriam, estoy nerviosísima. O sea, muy loco. Porque yo sabía que me iba a cambiar la vida. Y claro. Claro, es que es una presión muy grande. Me pudo la presión hasta el punto de fallar la pregunta del primo italiano de Juan Carlos de Convertia. Por favor. Esa es descarte de golpe. Pues así perdí. Línea roja. Pero bueno, vamos al lío. Hemos traído a Ana porque Ana la conocimos en persona en el fest del año pasado, que ya vino. Vino a la mansión de este año. Le hemos ido conociendo en el plaz y todo. Y es una... Ana, aparte de todo lo que nos explicará de PPC, porque lleva muchísimos Ana. Ana, si no me equivoco, desde 2009. Sí. Desde 2009 en PPC. O sea, tiene mucho que contarnos. Pero hay otra pata que también nos encantaría saber de eso, que hoy en día, después de la pandemia, se puso... No diremos de moda, pero está como más habitual. Que es el tema de tener una agencia en remoto. Y te queremos empezar a hacer preguntas sobre este tema, como por ejemplo, ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido al fundar esta agencia en remoto? Que ya lleváis... ¿Cuántos años lleváis con Big Momo? Creo que era del 2010. 10 años ya. O sea, desde el 2009 llevas y el 2010 ya Big Momo a top. No, no. 10 años tiene la agencia. Desde el 2011. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Digo, ostras. Digo, sí que... Digo, sería de las primeras agencias especializadas. No, no. Chupamos agencia como empleados antes de montar la nuestra. Ostras. ¿Y fue 100% remoto desde el inicio? A ver, la agencia no fue 100% remoto desde el inicio, pero sí se montó sin que fuese obligatorio ir a la oficina. O sea, esto es como cuando Google empezó con el Mobile First, que decía, monta tú pensando primero en el móvil. Pues la misma lógica fue, monta tu empresa pensando primero en que no todo el mundo va a estar físicamente. Entonces, se montó desde el principio pensando que íbamos a trabajar en remoto porque a nosotros nos gustaba trabajar desde casa. Y si yo voy a trabajar desde casa, no voy a obligar a una persona a ir a la oficina. Entonces, se montó pensando en esto ya desde el principio. Qué bueno. Pero la primera oficina estuvo en Barcelona. Guau. Sí, sí. ¿Y en qué momento decís dar el salto full remoto? ¿Y el por qué? Pues fue a los dos años y medio, tres, más o menos, de fundar la agencia. Fue porque nunca fue obligatorio ir a la oficina, con lo cual la gente podía ir o no ir. Y porque a nosotros nos gustaba mucho trabajar desde casa y porque al final los gastos de oficina eran más que un sueldo de una persona. Y podíamos contratar a una persona con lo que nos estábamos gastando en oficina. Y ya teníamos el sistema montado para no tener una oficina. Así que nos salían las cuentas. No había pensado en eso, en la comparación del gasto fijo de la infraestructura en comparación con decir eso, que puedo tener una persona más si no gasto aquí. Correcto. Qué bueno. Y cuando justo pensáis en hacer este cambio, hablaremos del tema de organización, que ya dices que estabais, pero ¿cuáles fueron estos retos o estas principales ventajas que veíais? El primero es el dinero que os ahorrabais, pero ¿qué ventaja hay más aparte de esta? A ver, es que luego hay un montón de ventajas del trabajo remoto, pero que no son específicas de tomar la decisión de quitar la oficina, porque las ventajas ya existían de antes. Pero sí que es verdad que en el momento en el que se decidió quitar la oficina, que además no fue una decisión unilateral, de hecho hay muy pocas decisiones en la agencia que nosotros hacemos de manera unilateral. O sea, cuando hay que reducir ciertas cosas y tomar ciertas decisiones drásticas sí, pero todo el resto de decisiones que afectan a todo el equipo se consensúan, se preguntan y se votan. Entonces ya se sabía que íbamos a dejar la oficina, se preguntó y todo el mundo dijo, yo me da igual. Entonces, una de las ventajas que parece una tontería, pero cuando dejas de tener una oficina, la gente que aunque sabe que no hace falta ir a la oficina, al final teniendo una oficina y sabiendo que tú vas a estar allí, que en el fondo, por muy horizontales que queramos ser, seguimos siendo sus jefes, saben que tú vas a estar allí como que se sienten más presionados por ir. Cuando dijimos, no, ya no hay oficina, de repente la gente se empezó a ir, se fue a sus pueblos, empezó a viajar, y es como, ¿hacía dos años que podías hacer esto? No es lo mismo. Entonces sí que da una sensación real de trabajar en rato, mucho más que teniendo el modelo mixto. Es curioso, ¿eh? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que aunque tengas la libertad tú mismo, todavía hay patrones sociales que te cortan a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Y lo que tú dices, si no le da, al final, si no lo quitas, o sea, ellos podían tener, o sea, tenían la misma libertad, pero hasta que no cortasteis el tema del lugar físico, no hubo esta reacción. Es curioso, ¿no? Me recuerda mucho a cuando hacemos ciertos cambios en la página web, ¿no? Que dices, no, pero si yo esto ya lo tenía, pero no se utilizaba. Entonces quizás hay que forzar a que se utilice. Qué curioso. Sí, sí. De hecho, esto nos pasa cuando entra gente nueva. Que hay gente que entra nueva viviendo de oficina y hay gente que entra nueva habiendo trabajado en remoto ya. Y hay ciertas cosas que aún así le sorprenden. Literalmente hemos tenido frases de, ah, pero que esto de verdad se puede hacer. Y es como, sí, sí, si te lo he dicho en la entrevista, no me lo estoy inventando. Pero hay muchas cosas que cuesta asimilar. ¿Y cuáles son estas cosas que os dicen? Por ejemplo, la flexibilidad horaria total. Esto la gente no se lo cree hasta que no lo ve. Porque la mayor parte de la gente tiene un punto de flexibilidad horaria pues de entrar de 8 a 10 y de salir de 5 a 7. No, no. Tú puedes empezar a trabajar a la hora de la tarde si quieres. Y esto por ejemplo me sorprende. ¿Y si hay algún fuego a algún cliente asignado? A ver, partamos de, hay una cosa y es que nosotros damos flexibilidad horaria total, 100%, real. Pero es verdad que la mayor parte de la gente, si estamos en la zona horaria española, al final coincides más o menos. Hay algún caso puntual de gente que entra bastante más tarde o muy pronto, pero se suele coincidir más o menos entre las 6 y media de la mañana y las 10 y media que se empieza. Y bueno, luego lo que se tarda en acabar. Entonces hay coincidencias y hay gente. Y también os digo que es raro que haya fuegos antes de las 8 y media de la mañana porque nadie los ha visto. Y bueno, sí, después de las 6 de la tarde sí que los hay. Y al final también seamos realistas. O sea, bueno, seamos realistas. Nosotros, por lo menos en Big Momo, consideramos que la responsabilidad final de muchas cosas está en nosotros. O sea, está en nosotros porque es mi agencia y yo soy además la que cobra por ello, por esa responsabilidad final. Entonces, la que está pendiente soy yo. Y el que está pendiente es Mom. Entonces, la que va a hacer el backup soy yo. Y si justo ese día no estoy o esa semana no estoy, que estoy porque miro el mail. Yo aviso, digo, oye, esta semana puedes estar un poco pendiente. Nos ponemos de acuerdo. Pero nos ponemos de acuerdo para hacer backups y para estar pendientes. Vale, vale, vale. No, claro, yo como autónomo, claro, pues como freelance, estaba pensando, claro, realmente digo, estaba pensando, bueno, pues al final te comes tú el marrón y luego digo, ya, claro, pero yo soy autónomo. Yo soy freelance, yo también me como siempre el marrón. Sí, que luego realmente no es tanto así. Es que aquí has dicho, o sea, aquí hay dos cosas a destacar. Una, la primera, la que tú has dicho de yo me como el marrón. Es así, o sea, yo cuando llevaba el equipo era del mismo pensamiento, o sea, sí que una cuenta que gestiona una persona, si falla, hay una responsabilidad de esa persona, pero es la misma responsabilidad que tengo yo. Porque al final, yo siempre les decía a mi equipo, de al final a mí me pagan por ser, comerme el marrón vuestro. A mí ya me viene en mi sueldo eso. Entonces, has de estar tú pendiente y siempre cuando hay un error, entender tú por qué no lo has visto también. Y a partir de, yo siempre digo que cuando hay un error, no todo es malo, porque has descubierto un punto que tienes tú que pueden colarse cosas y lo primero que tienes que hacer es entender qué ha pasado y solucionarlas, poniendo scripts, poniéndote alertas, poniéndote lo que sea. Pero eso es el primer punto. Y el segundo punto, esto de que al final lo de la flexibilidad total, aquella una cosa, por ejemplo, cuando colaboras con agencias que están, por ejemplo, en Estados Unidos, normalmente lo que te piden son dos, tres horas de coincidencia máxima, que es a las horas que te van a poner las reuniones o a la hora que tú vas a estar interactuando con el equipo. Pero al final hay que entender una cosa, y eso lo digo. O sea, no por estar trabajando tú y yo a la vez, si me envías un Slack, un Slack es urgente. No, no, un Slack no es urgente. Un Slack es un mensaje que se queda allí y que yo puedo ver cuando yo quiera. Entonces, realmente, pensemos al final de un mes, ¿cuántas verdades han habido de urgencias que se tenían que solucionar en el microsegundo ese que había pasado? Casi no son. Muy pocas, muy pocas. Esto de tener que trabajar, y yo creo que el PPC en nuestro sector, o hay otros sectores, quizás como el orgánico o el lo que sea, todo lo que te quite de reuniones con clientes, todo lo demás es atemporal. Sí, sí. O sea, no es que tengamos que hacer una cosa, porque para empezar tenemos programaciones horarias en las plataformas y después que no podemos estar tocando todos los días todo, porque no funcionará. Y ahora quedan los años. Correcto. Entonces yo creo que es un sector que se da mucho para tu tipo de, para la flexibilidad total. Sí, de hecho, nosotros, una de las máximas que tenemos en la agencia es que todo de base se plantea como asíncrono. Todas las comunicaciones son asíncronas, los sistemas de gestión de tareas son asíncronos, y todo lo que se pueda resolver de manera asíncrona, se resuelve de manera asíncrona. Y el 95% de las cosas se pueden resolver de manera asíncrona. Hay cosas puntuales que no, hay semanas puntuales, como justo esta semana, que es verdad que hay cosas de última hora que hay que estar un poco más pendientes, pero esto ya lo sabes. Y ya te pones de acuerdo, estás más pendiente del Slack y ahí te adaptas. Pero por norma general, se puede trabajar en asíncrono, vamos, perfectamente. Y de hecho yo lo recomiendo porque te concentras más y puedes sacar más trabajo adelante. Porque yo elijo cuando me pongo a leer lo que tenga que leer de ese cliente o de esa tarea. Porque si yo tengo que, si estoy haciendo una cosa muy densa, muy compleja, si estoy con un shit que es denso, que me tengo que concentrar, que tengo que saber lo que estoy haciendo, que tengo que saber los datos relacionados entre sí, si yo tengo que parar cada vez que alguien tiene que decirme algo o cada vez que alguien tiene una duda de una tarea que no es urgente, no acabaría nunca. Entonces yo puedo agendarme mis interrupciones. Y es mejor para todo el mundo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Otra pregunta. Bueno Luis, si quieres, porque lo tenías tú, lo del futuro de las agencias. Sí, te quería preguntar si consideras que igual que has hecho esta lectura tan rápida de oye mira, si no pago oficina, tengo para pagar una persona más. ¿Crees que ahora hay una tendencia en que las agencias se pasen al full remote? Porque después de la pandemia, después de la pandemia, como que muchas agencias empezaron a decir, ostras, qué guay, pero también ha habido noticias de que muchos han vuelto otra vez al físico. Entonces tú crees que una vez pasada la moda, se va a quedar, va a caer, o cómo lo ves un poco. Al ser un dinosaurio, ya que vosotros lleváis a tiempo. No sé si nos llama dinosaurios por viejos, o si nos llama dinosaurios por viejos. O sea, no por el tiempo que lleváis ya. Vale, a ver, esto es una pregunta súper compleja que se escapa un poco ya de mi conocimiento a nivel económico, empresarial. No, esto es de la barra del bar. No es un examen, claro. ¿PPCK es desde la barra del bar? Tengo, pues fíjate que yo la sensación que tengo hablando con colegas y con gente que está en este sector, a la mayoría de la gente les han hecho volver a la oficina. No veo que se haya instaurado un full remote generalizado después de la pandemia. De hecho, yo creo que sí durante la pandemia porque no quedó otra, pero después de la pandemia yo no he visto un aumento de agentes que trabajen en remoto. Así que, perdón. No, 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 porque es que te quiero rizar el rizo un poco más, ¿vale? Porque como que un problema que tengo, o sea, que tengo conocimiento que igual estoy equivocado pero lo he escuchado a varias personas que tienen las agencias es la captación de talento. Sí. Y entonces una solución a priori que veo y corrígeme si me equivoco podría ser este. Es decir, bueno, es que quizás hay problemas de talento porque efectivamente lo primero no haya gente suficiente y luego también si te pones a restringir o encima a un área geográfica y a unas condiciones que quizás, por ejemplo, la gente joven no está tan dispuesto a catar quizás si te pones o sea, quizás si te planteas hacer esta migración sobre todo para agencias que quizás no sean tan grandes y que puedan permitirse esta experimentación ¿sabes? A ver, yo creo que para gente que no está en una ciudad grande vamos a decir Madrid y Barcelona hay otras ciudades grandes soy consciente pero hay mucha gente que quiere hacer carro profesional que se va me refiero es lo que hay es una realidad. Luego sí que es verdad que la gente vuelve cuando puede. Yo creo que si no estás en una ciudad grande va a ser mucho más fácil conseguir talento con una agencia en remoto que con una presencial. En un Madrid y en un Barcelona más fácil porque hay más gente ya es una cuestión estadística pero si no creo que te abre muchísimas más puertas y además creo que creo que hay ya nos metemos también en una cosa mucho más macro. Yo también creo que para el futuro de todos hay que descentralizar algunas cosas. También creo que no es bueno para nadie que ciertas zonas geográficas se queden despobladas y cada vez tengan menos gente menos gente joven tengan menos recursos y al final todos podríamos vivir mucho mejor si pudiésemos redistribuir un poquito la población. Entonces hay gente que está viviendo en una ciudad grande y no quiere debería de poder tener la opción de no estar ahí y un negocio pequeño que se quiere quedar en su sitio donde está su familia debería tener la opción de contratar gente. Entonces creo que en nuestro sector es una solución muy beneficiosa pero también y otra cosa es que también puede ser una manera de retener talento que es una cosa que también suele dar problemas porque además formar a una persona en nuestro sector es bastante costoso en cuanto a tiempo y por supuesto el tiempo equivale a dinero y la retención de talento ayuda muchísimo a que una agencia sea más rentable. Entonces yo personalmente creo que ayuda a todo esto pero como todo en la vida hay que hacerlo bien y no vale hacerlo solo de boquilla y todo o sea decir que eres en remoto y sí la persona puede trabajar desde su casa y todo lo demás hacerlo mal porque la persona no te va a durar. Correcto y mira ligando esto y ligando con las personas aquí hay dos temas que yo creo que muchas agencias son los porque las han vuelto que para mí al final es procesos claro hay dos procesos que para mí son claves a nivel de agencia uno es cuando te entra alguien ese onboarding que puede ser parecer mucho más retador cuando es en remoto y la otra es cómo hacer que el equipo se siga sintiendo un equipo ir a una entonces si quieres empezamos por el onboarding cómo hacer que un onboarding en remoto sea lo más similar a un onboarding físico vale pues voy a empezar a contestarte no te voy a contestar esa pregunta te voy a contestar a la anterior que no me has hecho perfecto a ver el trabajo en remoto pasa también por un proceso de selección que filtre a una persona que sea capaz de trabajar en remoto ostia vale vale entonces luego si queréis hablamos del proceso de selección pero supongamos que se ha hecho todo lo posible por filtrar a una persona no no pero díoslo ya cómo se hace esto vale es que parece súper interesante hemos pasado por un montón de fases hemos tenido que ir depurando el sistema porque hemos aprendido haciendo vale pero claro tú al final tienes que pensar que tú para trabajar en remoto la persona tiene que tener unas capacidades muy altas de autogestión de responsabilidad personal y una capacidad muy alta de comunicarse por escrito entonces nosotros el proceso de selección nos focalizamos mucho más en las capacidades de organización y de comunicación por escrito que incluso en los conocimientos técnicos porque los conocimientos técnicos al final los vas a aprender además nosotros muchas veces contratamos gente muy junior y ya contamos con tener que formarles entonces la entrevista pasa porque me contestes a un email y parte de la entrevista es por chat vale entonces te tienes que defender por las herramientas que vamos a usar que es mayormente chat y al final una tarea en la sana o un gestor de tareas se parece mucho a un email tienes que leer tienes que resumir tienes que contestar de manera coherente porque hay mucha gente que se desvuelve muy bien en la entrevista pero luego cuando te tienen que poner algo por escrito o por chat os sorprendería muchísimo la gente que pincha por chat es yo que tontería hablar por chat pues ¿y qué error ¿qué error frecuente? perdona no, no, no perdona que te voy pisando me está petando la cabeza claro, claro es que también tenemos que digerirlo estamos flipando claro te cortaba para preguntarte apunte rápido algún error que me digas tú escribiendo ¿sabes? escribiendo por chat entiendo que no comunicación con clientes sino comunicación contigo ¿qué error es así? ¿cómo puede haber? mira por chat el error más frecuente que hay es la falta de agilidad y nosotros todo esto lo avisamos no te pilla por sorpresa te avisamos con una semana de antelación cómo va a ser la prueba en qué va a consistir qué esperamos de ti esperamos de ti agilidad y que resuelvas la situación te puedes inventar la respuesta puede no estar bien no necesito tu conocimiento técnico necesito tu capacidad de agilidad y de resolver la situación y la agilidad la comprensión lectora responder a lo que te estoy preguntando de manera agil que esto que parece obvio falla muchísima gente es buena esa nunca la había planteado o sea yo también era de los que el conocimiento técnico sí pero necesito sacar más jugo pero nunca había pensado esto que claro que al o sea yo por ejemplo me estoy imaginando una situación por chat que al final es te estoy hablando y si yo necesito ya respuesta quizás digo pues te llamo ¿sabes? o resolvamos de otra forma o alineamos claro pero ¿sabes lo que pasa? que si tu respuesta por defecto es no me estás contestando te llamo yo lo único que consigo es que me llamen los clientes y yo no quiero que me llamen los clientes porque me interrumpen entonces para que a mí no me interrumpan y yo pueda hacer mi trabajo tranquila tengo que ser muy ágil cuando hace falta ser ágil no siempre pero si realmente hace falta ser ágil y hay que contestar tú cuanto antes contestes por chat o por mail menos te van a llamar y es lo que a mí me interesa porque puedo trabajar mejor al final depende del objetivo y de cómo quieras trabajar si, si, si si, si si, la es muy fina no, no, no así así nos peta la cabeza cuando Ana nos habla de su agencia como nos pasó en la mansión vale tema del onboarding que habíamos bueno tema del onboarding pero bueno vamos primero al tema del onboarding y después al de esto es verdad que se me ha ido me ha ido por otro lado sí, sí no, no qué pasa que si tú ya filtras a una persona que tiene capacidad de autogestión tiene comprensión lectora y parte de la entrevista ha sido por escrito el onboarding consiste en leer mucho entonces la persona tiene que venir mentalizada que los tres primeros días lo va a pasar leyendo vale entonces claro si es una persona que no viene con un poquito de callo con esto al tercer día se quiere pegar un tiro vale entonces el onboarding básicamente la persona recibe un email en su mail personal porque hasta que no active su mail de empresa no te puedes comunicar con esa persona por su mail de empresa entonces recibe un mail a su mail personal con el cual ha hecho el proceso de el proceso de entrevista que viene tiene las instrucciones de cómo dar de alta el mail de la empresa y todas las plataformas para trabajar en la empresa y tiene en la herramienta de gestión de tareas y proyectos tiene asignadas unas tareas que son las de onboarding que son las de darse de alta en sitios activar las dobles verificaciones todo este tipo de cosas y además tiene que leerse todo el proyecto de procesos y etiquetas de la empresa que es un ratillo y ahí se explica cómo trabajamos vale entonces una vez que se explica cómo trabajamos y cómo funcionamos ya se le empiezan a asignar tareas y en las tareas viene explicado lo que tiene que hacer y ahí ya se tiran millas pero hay que leer hay que leer mucho ¿y no tenéis una parte en vídeo? deberíamos yo soy muy sincera con esto hay muchas cosas que deberíamos tener pero que todavía no están hechas todavía no justo este año estamos revisando y modernizando muchos de nuestros procesos porque claro hay muchas cosas que se hicieron en su día y están un poquito desactualizadas estamos en ello pero ahora mismo no pero era curiosidad quiero decir porque igual también me dices oye no es que quiero fomentar la parte o sea quiero decir que también es cierto que como que a veces en vídeos a lo demás se ha dado más cao puede ser muy raro o sea que esté en texto tampoco lo veo algo negativo era curiosidad por practicidad de algunas cosas ¿sabes? no 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 está no está tan más cao y ten en cuenta que muchas de estas cosas se escribieron hace 10 años claro no no es que decir están revisadas pero el proceso no es de ahora que se graba en vídeo todo antes se escribió sobre piedra bueno no es que es que claro es que pero lo que ha dicho Ana de todos los procesos es que yo creo que hay muchas empresas que hacen volver a la gente porque quizás no tienen buenos procesos implementados y no saben cómo hacerlo pero que si se pararan a hacer los procesos podrían estar en remoto y lo que tú has dicho Luis empresas que no pueden captar talento por la situación geográfica donde están podrían abrirse y empezar a captar talento sin esos miedos que les puede generar porque la segunda pregunta que te había dicho Ana es el otro miedo que tienen estas agencias es que el equipo no se siente un equipo entonces ¿cómo tratas de que esto no pase? mira esto es una pregunta súper interesante que de hecho me la has hecho tú pero no me la ha hecho casi nadie que tiene interés por tener un equipo en remoto y me parece una pregunta fundamental para tener un equipo en remoto porque hay mucha gente que se lo olvida que los empleados son personas esto es una fatal pero la cohesión del equipo pasa porque la gente se sienta parte de un equipo esto es fundamental de hecho es una de las partes más importantes de que las cosas funcionen hay la gente de Automatic que no sé si la conocéis son los que los de Wordpress sí vale esta gente trabaja en remoto también desde hace milenios ganan libros sí tienen libros muy buenos tienen un podcast muy bueno y hablan mucho del trabajo en remoto y tienen un montón de tips para este tipo de cosas porque además ellos son un montón y nosotros algunas ideas las hemos cogido de ellos pero básicamente nosotros lo que hacemos son por un lado el Slack de empresa bueno Slack o el chat que se tenga de empresa tiene mucha más actividad social que laboral y esto se fomenta vale de hecho se se comenta la jugada las noticias muchas cosas entonces intentamos ir a los buenos días todos los días el día que te toca pringar esta tarde o un viernes por la tarde que no hay nadie pues si alguien está por allí y dice joder me toca pringar y si alguien más está por allí te dice ánimo yo estoy por aquí también y ese tipo de cosas es una tontería como a dar los buenos días esto lo hacemos mucho también es verdad que nosotros como tenemos gente en el equipo que lleva con nosotros 10, 8, 7 años están muy acostumbrados a este tipo de dinámicas entonces si viene una persona nueva ya entra con una dinámica que ya está establecida social entonces esto por un lado y luego por otro lado nosotros los jueves por la tarde cada dos semanas tenemos reservadas un par de horas para un chat social y es una llamada en la que no se habla de trabajo esto en horario laboral y entonces allí pues se desbarra y cada uno habla de lo que quiera y al final te conoces te ves las caras y participamos un poquito todos en el ambiente laboral también es más fácil mantener cohesión de equipo cuando la gente lleva mucho tiempo porque al final la persona nueva acaba entrando un poquito en la rueda pero la llamada esta social de cada dos semanas antes la hacíamos una vez a la semana pero hay que sacar el trabajo delante entonces ahora la hacemos cada dos semanas ayuda muchísimo y se nota un montón luego a la hora de trabajar y otras dinámicas hay otra cosa también y es que nosotros tenemos canales que facilitan la comunicación uno a uno entre todas las personas de la empresa chat, chats privados mensajes privados proyectos privados en Asana ¿vale? y estos canales privados de comunicación de uno a uno son privados se garantizan que son privados técnicamente no podemos no tenemos acceso a ellos aunque queramos y esto se tiene que saber y se tiene que respetar porque la gente tiene que poder sentirse libre de tener conversaciones privadas es que ahora me estoy acordando o sea uno el libro para yo me acuerdo el día que dije en mi empresa vamos a remoto un libro que leí es el remote office not required de la gente de 37 signals es un libraco para entender todo esto después hay otra cosa que esto del slack yo me acuerdo y aquí voy a hacer un poco de abuelo cebolleta cuando yo cuando yo estaba en el equipo los del equipo teníamos un chat sino el jefe y tú hacías cachondeo en ese chat y hablabas y hacías cosas que no querías decir en el chat ¿qué pasó? que yo a mí me nombraron jefe de donde estaba yo y de repente me convertí en el jefe ¿qué pasa? yo sabía yo sabía que ese chat existía claro pero es que ese chat no puedes dejar que no exista y decirles tíos no hagáis ese chat no sé qué es que la gente lo necesita para la posición de equipo y hay cosas que tú como jefe de equipo de PPC te gustaría hacer con tu equipo pero ellos se sienten más cómodos si no estás tú por lo que sea no porque les caigas mal sino porque tú también te pasaba eso entonces esas cosas en remoto también hay que dejar estos canales que dice Ana tienen que estar tienen que haber canales de equipo es más yo siempre decía una cosa que hay veces que tú notabas que entre ellos se habían ayudado por ese canal y tú en ese momento decías las cosas van bien claro porque ya entre ellos han formado un grupo cohesionado y para mí hay otro error que cometen muchas agencias que están en remoto que es los offsides o los de venga vamos a juntarnos todos para ir a jugar al no sé qué pero lo hacen un día cada seis meses pero los otros seis meses no se acuerdan que son un equipo y no lo cohesionan entonces para mí es un trabajo el día a día porque tú lo notas tú cuando tienes un equipo y de repente dices a los seis meses vámonos a hacer no sé qué tú notas que el ambiente es como muy forzado de la gente pero en cambio tú notas que hay equipos que oye que el mismo equipo propone actividades pero porque es un trabajo cohesionado entonces para mí hay una muchas veces nos queremos entrar en no como es el proceso de como tengo que saber qué tarea está haciendo esta persona que está en remoto y a veces no es eso a veces es el equipo donde está la clave de poder trabajar de trabajar mejor estoy 100% de acuerdo de hecho una agencia de marketing digital funciona si funcionan las personas o sea el trabajo sale adelante porque hay personas haciendo el trabajo no tenemos maquinaria no tenemos o sea no hay ningún otro elemento hay organización hay procesos hay políticas todo lo que tú quieras pero el trabajo se le adelanta porque lo hace una persona y creo que lo que hay que fijarse y lo que hay que optimizar entenderme entre comillas es que la persona esté a gusto cuanto más a gusto esté la persona que tiene que hacer el trabajo mejor va a salir de trabajo completamente de acuerdo hay una pregunta muy buena que es la del software que utilizáis para que todo esto que herramientas utilizáis para que para que el equipo esté trabajando y gestionando todo bien en remoto que herramientas usáis bueno yo antes de hablar de herramientas siempre hago el mismo disclaimer que es que la herramienta no te soluciona absolutamente nada te lo va a solucionar el proceso la intención y la aplicación a día de hoy hay 200 herramientas que hacen exactamente lo mismo y una herramienta y una herramienta que tienen el 90% de las mismas características te va a dar exactamente igual dicho esto yo hablo de las que usamos nosotros nosotros para la comunicación de equipo la hacemos por Slack porque la cogimos hace un montón de años y era la que mejor resolvía el papel en ese momento y ahora nos da pareja migrar una pregunta solo ¿pagáis el premium de Slack? sí es pasta solo por el histórico sí es dinero de hecho estamos justo es que ahora os voy a hablar de herramientas pero estamos en pleno proceso de mirar alternativas de todas las herramientas que tenemos lo que pasa es que hacer un cambio de herramienta en un equipo en remoto es complicado entonces bueno el chat es Slack se utiliza tanto internamente como con clientes me flipa y cuando viene alguien y me dice que hablo con clientes por Slack a mí me flipa no todos pero ¿quién nos lo dijo también Luis eso? no me acuerdo quién fue que también nos lo dijo ostras tener clientes que te hablen por Slack es que el cliente es muy techie o sea está metido totalmente en el mundo ¿sí que había el Inverno? nada que sí que sí que son clientes que tienen ellos también un Slack entonces como ellos lo usan internamente pues se conectan o sea es fácil yo Slack solo lo he visto o sea donde lo he visto con clientes es con clientes infoproductores porque sí que son habitualmente gente que ya está en el mundo tecnológico pero con clientes más tradicionales yo tengo uno vale esto para la comunicación asíncrona para la gestión de tareas tenemos a Asana porque hace 10 años era la que mejor solucionaba la papeleta no ahora ahora mismo no estamos enamorados de Asana y lo digo públicamente ya estamos duras declaraciones Asana no patrocina el Face del 2025 lo siento entonces estamos viendo opciones pero bueno también son 10 años de tareas de histórico de que la gente se ha acostumbrado a la herramienta sí que tiene cosas muy buenas yo creo que Asana funciona muy bien en cuanto al entorno relativamente cerrado es muy intuitiva así tú para un onboarding o para una persona que viene de nuevas tú le metes en Asana ve clarísimamente lo que es una tarea lo que es una descripción lo que es una asignación lo que es un deadline todo esto está clarísimo y está mucho mejor que otras muchas herramientas de sesión de tareas entonces en este sentido la curva de aprendizaje con Asana es muy bajita y esto sí que se lo reconozco para esto funciona muy bien hay otras herramientas que son muchísimo más flexibles para muchas cosas que quieres hacer pero claro son tan flexibles que ahora identificar una tarea es complicado entonces bueno en este sentido resuelve muy bien la papeleta pero hay otras opciones ahí fuera que tiene pinta que resuelven mejor las cosas luego nosotros para lo que es todo el tema de mails reuniones documentos y todo este tipo de cosas estamos en el suite de Google usamos Google Apps tenemos mail needs drive todo esto y tiramos de esto muchísimo y son estas luego tenemos gestores de contraseñas que eso también es fundamental porque si no es un cacao el gestor de contraseñas que utilizamos ahora mismo es LastPass pero tampoco estamos enamorados es el que uso yo también Dios me soluciona sí no me quejo no he visto algo mejor como para poder no estar enamorado yo tengo OnePassword Moe está enamorado de otra que ahora mismo no me acuerdo el nombre me va a matar porque me lo dice tres veces al día y no acuerdo cómo se llama que la está testeando para cambiarnos y creo que estas son las fundamentales y una pregunta para tema de firma de contratos ¿utilicéis algo? nosotros funcionamos con Adobe y certificado digital Adobe y certificado digital vale ahora ojo viene spoiler freaky Ana ¿has visto que en los Google Docs han metido pestañas? en en los en los Google Docs de Google Rollo Notion ¿no? han metido han metido pestañas y puedes hacer que sea todo una hoja todo una hoja infinita ¿eso para los onboardings? ah pues no lo he visto Boccata di Cardinali creo que se llama así vale vale hemos hablado de de equipo Luis ¿de equipo nos falta algo más que tocar? creo que no creo que lo hemos dicho ¿cómo hacer que el equipo esté al día? sí es verdad a ver hay ciertas cosas que también caen en el tejado de cada uno ¿sabe? nosotros pagamos formación o sea hay un presupuesto de formación vale creo que esa era una buena respuesta me refiero hay un presupuesto de formación hay un presupuesto en Kindle para libros hostia pero sí tenemos una cuenta de Kindle de empresa te digo la verdad que tampoco lo usa nadie pero ahí está pero ahí está pero al final ¿qué libro coger? ¿y qué curso hacerte? pues te lo tendrás que mirar tú me refiero yo tampoco estoy aquí para llevarte de la mano sí cuando tengas dudas sí no no era más es el tema de las facilidades ¿no? entiendo que hay presupuestos para formaciones para cursos hay presupuestos para eventos y hay una cuenta de Kindle de empresa vale tomo tomo vale ahora sí vale ahora vamos a tocar antes de pasar al PPC a la historia hay dos cosas que podríamos hacer solo un podcast de 7 horas hablando con Ana de este tema que es organización personal hoy has hecho un post Ana hoy miércoles 13 de noviembre de llorar de decir quiero libros sobre este post pero para unas pinceladas a la hora de organizarte tú como gestora de cuentas ¿cuáles son las mínimas cosas que necesitas tener para que veas que todo lo tienes controlado? vale es que las cosas mínimas no son tan mínimas de hecho yo siempre digo que el trabajo de gestión de cuentas de PPC es un 60% de gestión de personas de gestión de la persona cliente no de la cuenta cliente gestión de la persona cliente esto es el 60% del trabajo el 30% del trabajo es organización personal y luego ya si eso conocimiento técnico esto es lo que a mí me han enseñado a los años entonces herramientas de gestión personal lo primero y fundamental antes de nada es trackear tiempos saber lo que te llevan las cosas porque tenemos una visión distorsionadísima de lo que nos llevan a hacer las cosas y estas tareas que piensas que te llevan 5 minutos te llevan 25 y luego no entiendes porque no llegas a todo lo que tienes para el día perdón ¿a qué nivel trackeas? es decir ¿nivel cliente? ¿nivel plataforma? ¿nivel tarea? esto depende mucho de la persona o sea de la psicología de la persona que trackea y del callo que tengas sabiendo lo que te llevan las cosas mi consejo es si no sabes lo que te llevan las cosas porque nunca has trackeado nada trackea las tareas a ver no te digo contestar un email pero aún así deberías trackear lo que tardas en contestar un email porque te llevarías una sorpresa pero sí trackearía las tareas para que sepas lo que te lleva cada cosa si llevas años trackeando tareas y más o menos sabes lo que te lleva hacer cada cosa y te da pereza darle al botón cada vez como es mi caso yo ahora trabajo trackeo lo que yo llamo bloques bloques temáticos parecidos pero no más allá de o sea trackearía lo máximo lo que yo llego es el bloque temático pero no por proyecto o cliente porque me falta información no es lo mismo la gestión no es lo mismo una reunión no es lo mismo contestar dudas que una optimización o que una auditoría entonces que igual en una auditoría no separo revisión de estructura revisión de presupuestos informe histórico por separado pero si lo que me lleva a hacer una auditoría en global bloques temáticos me gusta ese nombre que bueno que otras cositas perdón me he quedado en el tracking de tiempos vale lo primero sería trackear tiempos para saber lo que te lleva y lo segundo es tener un sitio como digo yo donde vaciar el cerebro no te vas a acordar de todo lo que tienes entre manos es físicamente imposible a día de hoy en el año 2024 con el tipo de trabajo que tenemos acordarte de todo lo que tienes que hacer es que el cerebro humano no está preparado para esto entonces lo siguiente es tener un sitio donde apuntar todo pero cuando digo todo yo cuando digo esto la gente se ríe cuando digo apuntar todo me refiero a apuntar absolutamente todo y absolutamente todo pasa por todas las tareas que tengas de trabajo todas las cosas que tienes que mirar todas las cosas que tienes que leer todo lo que tienes que contestar el dinero que le debes a tu prima la serie que te ha recomendado tu amiga para ver este fin de semana que tienes que ir a llevar las botas al zapatero absolutamente todo porque el espacio cerebral que tú estás usando en tus tareas personales que no son de trabajo te distraen del trabajo entonces si tienes absolutamente todo apuntado tu cerebro no está pendiente de acordarse de cosas que tiene que hacer esta semana con lo cual absolutamente todo apuntado en un sitio luego podemos hablar de cómo apuntarlo cómo organizarlo qué herramienta hay mil sistemas pero que todo tiene que estar apuntado es una realidad y si crees que te vas a acordar lo siento mucho pero en mentira hay un sistema que has compartido en el plus que me ha parecido tan interesante que ya me he hecho una libreta igual luego paso foto para que veáis que es cierto porque me parece como un caos ordenado y yo tengo una parte caótica y esa parte de lo meto todo aquí y luego voy haciendo un índice para poder recurrir a los puntos importantes me pareció súper interesante y tenía una libreta de esas vacías y ya bueno casi vacía y ya lo empezaba a organizar de esa manera y me parece muy interesante porque concuerdo 100% a mí lo que me pasa cuando trabajo a mí me gusta tener oficina y casa para separar sé que no es muy full remote pero a mí me mola entonces cuando me voy de la oficina para dejar todos esos pensamientos sabes todo lo de trabajo me lo dejo apuntado en una checklist de hecho os voy a enseñar la checklist y ahí lo apunto y así al día siguiente sé que hasta el día siguiente no tengo que pensar en trabajo o al menos en gran parte del trabajo así que concuerdo 100% y creo que eso que todos tenemos que tener encontrar nuestro método nuestra forma de apuntar correcto lo del bullet journal es la leche y sí yo también soy muy friki de eso un día podríamos hablar solo del frikismo es más creo que vamos a hacer una de esto del plus de organización personal para gestores de dpc porque yo creo que podríamos sacar todos muchísimos hay otra cosa justo antes de que pasar al ppc hay otra cosa que he leído o estaba repasando un poco anacostic en linkedin y ha habido un post muy interesante que es la gestión de expectativas del trabajo sobre todo en decir que no en las reflexiones que tú tenías de decir que no ¿cuál que es que es donde se equivocan muchos de los gestores de ppc por no decir que no o cómo decimos que no? vale en esto tengo que decir que predico más que práctico cuesta bastante y es como es más fácil verlo en otros que en una misma a mí me cuesta bastante decir que no he aprendido con los años pero creo que una una cosa fundamental es aprender a distinguir lo que la gente considera una urgencia de lo que es una urgencia real no digo que no haya que atender a la persona que tiene una urgencia porque la persona cuando tiene una urgencia está en una situación de estrés entonces a la persona hay que atenderla siempre siempre porque creo que nos pagan entre otras cosas para gestionar a personas lo he dicho antes entonces a la persona hay que atenderla siempre y hay que decirle te he leído ok o sea esto está controlado pero eso no implica que me tenga que poner ahora mismo dejarlo todo y ponerme a hacerlo entonces creo que diferenciar entre atender a la persona y atender la tarea es una pata que hay que aprender que buena frase esta es una y luego otra es cuando hay gente del otro lado que te presiona o te intenta negociar o te intenta apretar con tiempos y este tipo de cosas que aprender a decir que no en esta situación es muy difícil a mí es lo que más me cuesta incluso me cuesta porque yo cuando tengo que decir un no rotundo es como no no esto no y no y da igual esto no me cuesta tanto pero cuando ya tenemos una relación y hay una relación de confianza y quiero dar el mejor servicio posible cuando me aprietan me cuesta poner límites entonces aquí también hay que ser realista yo renegocio los plazos cuando los puedo renegociar y tiene sentido renegociarlos como en el caso de esto es una urgencia para ti pero no es una urgencia real pero hay veces que cuando hay cierta base pues entonces digo que sí y me reorganizo también hay que o sea hay que entender que hay veces en las que sí que tenemos que atender ciertas cosas y reorganizarnos pero bueno te digo esa es la más complicada esa es la que más me cuesta y luego la que la que sí que veo más fácil que es la de decir que no cuando es no como no tengo tiempo no tengo capacidad o no no lo voy a hacer y punto a mí lo que me ha funcionado muy bien en otros en otros momentos cuando me costaba más era tener alternativas si voy a decir que no un proyecto tener gente que sé que lo puede asumir en plan de mira yo no puedo pero toda esta gente te puede ayudar son de confianza les conozco trabajan súper bien no les recomiendo a cualquiera les recomiendo a gente que me funciona bien o o mira incluso esto no esto no es la solución para ti pero prueba por este otro camino y no dar como digo yo no dar no es condicionados a otras cosas pero esto para el trabajo y para la vida en general para la familia también y para los amigos también no dar no es explicándote porque si das una explicación te van a encontrar una solución ¿cómo? ¿cómo? por ejemplo no, no puedo porque porque ahora mismo tengo mucho lío bueno no te preocupes la semana que viene no, la semana que viene tampoco lo quiero hacer vale pues entonces quizás sea ser más claro o sea no lo quiero hacer claro pero esto es muy difícil de decir en voz alta a otra persona a la que no quieres decepcionar porque tú no quieres decepcionar a la persona bueno creo que este es uno de los puntos es un punto muy humano pero creo que también llega un momento en el que tienes que aprender a decir oye es que esto no lo quiero hacer porque al final a mí una manera que me cambió el chip es pensar que cuando estoy aceptando algo que no quiero hacer al final me estoy haciendo daño a mí entonces a mí alguna vez me ha pasado cuando sin querer inconscientemente dice bueno pues es que esto ahora mismo no bueno pero tal y digo mira no es que yo no te lo voy a hacer ¿sabes? o sea al final sí que sí que recomiendo eso que penséis en si os cuesta esta parte penséis en el coste de oportunidad ¿sabes? en decir es que si te acabo diciendo que sí o cada vez que me vuelvas a preguntar por ello va a ser mejor que ¿sabes? va a ser tiempo que vas a perder tú que vas a hacerle perder a él o sea es peor todo por al final una convención social que es la de no querer decepcionar a alguien sí, sí eso sí y yo aquí también tengo un consejo para esto y para muchas otras cosas es que esto no es no está muy bien visto en un mundo tan de datos como el nuestro pero creo que hay que hacer muchísimo caso a la intuición y al sentimiento en el estómago que llamo yo si tú tienes un sentimiento en el estómago que te dice que ahí no es amiga ahí no es y más cuando llevas ya mucho tiempo porque ese instinto también se va mejorando y se va que eso yo lo digo mucho con los clientes cuando ves que ya te empiezan a decir no, no empezamos sin conversiones empezamos invirtiendo esto pero porque luego vamos a invertir esto otro cuando son tantas tan seguidas dices vale, mira quizás no sea el momento de entrar aquí sí, sí incluso cosas mucho más mucho menos evidentes como el feeling con el que te vas tú después de una primera reunión de conocerse yo me he ido de reuniones diciendo es que no quiero trabajar contigo y ahí la respuesta es mira, lo siento muchísimo pero ahora mismo no tenemos una capacidad no tenemos la capacidad de tener un proyecto tan importante como el tuyo porque lo queremos hacer muy bien y ahora mismo no lo podríamos hacer muy bien te recomiendo a esta gente es que a alguien le he dicho eso lo siento que sepáis que en realidad es porque yo ahí es que directamente ha habido alguna vez que he tenido que decir mira, veo que no encajamos nuestras formas de pensar no encajan y esto nos iba a generar un problema a largo plazo yo aquí sí que en este sí que soy claro hay que tenerlo muy claro y hay que tener mucho carácter para eso no, pero es que hay primeras reuniones hay primeras reuniones en las que dices mira, es que va a ser un no sé a ver, y también te digo que esto me viene porque ya las he tenido o sea, ya lo he sufrido y he dicho no quiero volver a pasar por aquí entonces yo ya hay líneas que digo sabes, cuando un cliente te habla de mala manera o va imponiendo yo ya digo es que no voy a pasar por aquí sabes, entonces es que no es mejor o sea y también gracias a eso joder, te puedo decir que tengo una relación con mis clientes que alucino y que hace años hubiera flipado pero bueno eso son igual otra de hecho esto que dices ahora nosotros una de la una política interna que tenemos que no es negociable es que el equipo sabe que no se toleran las faltas de respeto y si una persona del equipo viene y te dice mira, me ha pasado esto con el cliente hemos despedido a clientes por faltas de respeto al equipo es que para mí eso es un imprescindible vale pues de estas dos cosas os dejamos los links de tanto la organización personal como el tema de nos del linkedin de Ana pero claro no podemos desaprovechar la oportunidad que están aquí para hablar de PPC en el 2009 es más habrán gestores que están gestionando pueden estar gestionando ya 15 no, tienen 15 años no, todavía no no están en nada de trabajar yo iba a pensar Luis, habrá un momento que cuando nosotros habíamos empezado o sea que cuando nosotros empezamos al PPC habrá gente que haya nacido en esa época que empiece a gestionar el campo o sea ¿me entiendes o no? yo pienso que habrá gente a la que le digas AdWords y no sepa de qué le estás hablando del Keyword Tool del Keyword Tool Ana ¿cómo era 2009? mira, yo hay una historia que cuento que me hace mucha gracia que es un grandes éxitos en las fiestas de PPceros que es contar que en el 2009 se hacían campañas en Yahoo en Yahoo, amigos sí y para hacer campañas en Yahoo tenías que para abrir una campaña tenías que mandar una orden de compra con el presupuesto mensual de la campaña por fax por fax y de hecho lo que pasaba en la oficina es que claro como toda la gente que estamos en la oficina éramos jóvenes no sabíamos usar el fax nadie la única persona que sabía usar el fax de toda la empresa era el jefe o sea, el CEO entonces cada vez que había que mandar una OCE había que llamarle porque es que no sabíamos cómo funcionaba el fax pues mandar el fax era como escribir el teléfono escribir el número es que era una fotocopiadora de estas grandes no sé si os acordáis de estas grandes con mil botones así que había que yo qué sé sinceramente ni lo intenté yo envié fax en mi época y a mí me suena que también envía algún fax yo cuando tenía que mandar fax iba a la papelería de mi barrio y me lo mandaban ellos es que antes las impresoras multifunción las buenas tenían fax incluido que sí, que sí bueno este es el chascarrillo sí, sí pero cómo era por ejemplo la que más de esto Google AdWords mira yo cuando empecé como digo yo no había ni extensiones de anuncios no había nada solo había keyboard y texto era con lo único con lo que se trabajaba bueno, display pero me refiero buenos tiempos en search solo se trabajaba con con keywords y con textos y el peso de la estructura y de la keyword y de las pujas porque las pujas se tocaban manualmente de cada keyword individualmente era súper alto y las estructuras eran mucho más complejas entonces teníamos teníamos listados de keywords infinitos finitos claro porque antes claro no había las concordancias y todo que pues ah sí, claro perdón que me he olvidado de cosas sí, sí, efectivamente antes se compraba la keyword exacta que escribía el usuario bueno, existía la frase y la amplia lo que pasa es que la amplia ahora la gente se queja de la amplia si hubieseis conocido la verdadera amplia de 2010 a mí la amplia de ahora me parece una fantasía atinada el 60% de las veces la amplia de aquella no atinaba ni de casualidad de hecho la amplia me acuerdo cuando Google introdujo la amplia modificada aquello fue una fiesta aquello fue una fiesta porque claro era una amplia que atinaba la amplia modificada la amplia modificada a mí me molaba molaba muchísimo claro, la amplia modificada Anacostic la ha visto nacer y morir ya, ¿eh? hostia claro mira, hoy me he encontrado con una cuenta que tiene una amplia modificada todavía y puesta déjala, ¿eh? no toques en Halloween te podrías disfrazar de concordancia amplia modificada como si fuera un fantasma tal cual sería muy friki, ¿eh? tal cual, tal cual pues sí se hacían listados de palabras clave con todas las variantes que se te ocurriesen entonces lo que teníamos era en Excel teníamos programados con macros concatenadores de palabras clave entonces tú tenías las variantes de las palabras tenías la keyword central y luego tenías todos los modificadores que se te ocurriese y se concatenaban entre sí y de hecho desarrollamos un sistema que, claro si tú tenías que concatenarte una estructura entera no podías ir ad group por ad group porque te volvías de vieja entonces lo que hacíamos era para los frikis de Excel que no les aporta nada pero yo os lo cuento como anécdota se concatenaba la keyword central con el nombre del grupo de anuncios y el nombre de campaña separados por punto y coma o separados por lo que fuera lo que hacías era cruzar todos los modificadores con la keyword central concatenada con el ad group y la campaña lo cruzabas todo toda la estructura de toda la cuenta te salían de allí 250.000 keywords y luego lo que hacías era separar por puntos y comas dejar en la misma fila el nombre del ad group y el nombre de campaña y concatenar la keyword y ahí tenías toda la estructura hecha del tirón es buena esa sí, sí, es buena o sea, trabajaba muchísimo muchísimo con Excel para las estructuras pero muchísimo más que ahora porque la era una de las estructuras mucho más complejas había que hacer muchas cosas sí, sí, sí y las estructuras estaban muchísimo más detalladas claro, es que os hablo de 2009 pero luego cuando vinieron las campañas por dispositivos que había que tener la misma campaña para cada dispositivo aquello se te triplicaba y luego había campañas por concordancia y por dispositivo claro era una locura Google siempre siempre tiene el poder de hacer o sea, de parecer que está haciendo que trabajes menos pero realmente acabes trabajando más porque al final sí, muchas cosas te la vas simplificando pero otras se van complicando igualmente quizás idealizábamos no, es que antes había que hacer menos cosas no, no, no había que hacer también ¿sabes? no, no nos han cambiado cambian las tareas pero sigue habiendo bastante carga de cosas que hacer esto es como todo antes si hacías las cosas al detalle tienes que hacer muchísimas cosas igual que ahora si haces las cosas al detalle tienes que hacer muchísimas cosas y de hecho a mí por como soy yo cuando tengo que montar una Pimax con todos los textos con todas las imágenes con todo lo que o sea todas las señales que hay que hacerlo dentro de la interfaz clic a cada cosa seleccionando cada cosa cada URL cada texto yo esto no lo puedo montar o sea quiero decir antes yo cogía un shit me sentaba del tirón hacía mi shit lo subía al editor o sea me daba sensación de avanzar mucho más que ahora para montar cuatro assets porque para montar cuatro assets necesito un ratazo y al final y es más da rabia cuando estás en una Pimax y quieres ver grupos de recursos y para verlos creo que en tabla pero si los ves en la tabla no puedes entrar dentro los tienes que volver es como por Dios por Dios Google hay una pregunta la de las habilidades Luis la quieres disparar la de las habilidades vamos si quieres a centrar el tiro vale vale no yo quiero que hay una cosa que es que sobre lo de las lo de las habilidades que si crees que hay algunas a nivel del de de niveles de de gestor de cuentas que ha cambiado con los años y cual que es que son las imprescindibles de ahora que antes no lo eran vale bueno las que han cambiado con los años entiendo que son las que son imprescindibles ahora que antes no lo eran es la misma pregunta o no no lo sé es que realmente Albert tiene una y yo tengo otra porque son bastante compatibles que serían un poco el claro como ha cambiado el rol de Media Bayer que quizás antes era como más técnico y ahora también hay una vertiente creativa entonces como que quizás se haya ampliado sí ahí estoy totalmente de acuerdo creo que hay una parte mucho más creativa y como digo yo mucho más de volver a las bases del marketing yo soy de la poquísima gente que se dedica a esto entonces yo cuando empecé el trabajo seamos realistas tenía muy poco que ver con marketing y comunicación tenía que ver con datos y hojas de cálculo la mayor parte del trabajo era estructura conocimiento técnico saber cómo funcionar la plataforma y datos y ahora se ha vuelto mucho más a conocimientos de marketing de base a lo que es cómo se comunica cómo se transmiten emociones a conceptos creativos a qué comunico a un público frío qué comunico a un público más caliente a entender que no todo el público es igual y responder a las necesidades del usuario de una manera mucho más emocional que práctica porque antes si alguien buscaba zapatillas de correr tú le presentabas unas zapatillas de correr de las cuatro webs que tenían zapatillas de correr tenías el trabajo más o menos hecho y tu trabajo era bajar CPCs para que te mejoras el ROI claro ahora hay 250.000 empresas que hacen zapatillas y la manera de llegar al usuario ya no es tan técnica que yo creo que aún así que la parte técnica es fundamental porque hay muchas cosas que si no no funcionan como deberían funcionar no tienes bien separadas las audiencias la estructura no está bien hecha con lo cual tu mensaje no va a llegar donde tiene que llegar o va a llegar mucho más caro de lo que tendría que ser pero sí creo que hay una parte creativa y de conceptos de comunicación que antes no se tiene en cuenta para nada claro se ha sofisticado el mercado al final antes lo que tú decías ponías cualquier cosa y como había menos gente buscando había menos sitios para comparar tampoco estaba en la cabeza de la gente el pensar que se podía comparar no sé era más venga pues voy a primer resultado o primeros resultados y chuto también es verdad que el mercado a nivel de dinero era mucho más pequeño se vendía o sea se vendía pero se vendía menos o sea antes era como más a tiro a tiro todo hecho sí hay una cosa que es que con todos estos cambios que has vivido en estos años de profesión ¿cómo te imaginas los próximos años que vienen? yo especulo muy poco yo no soy una persona que viva demasiado en el futuro más que más que el miedo al futuro que lo estoy trabajando a nivel personal pero especulo poquito y es un ejercicio que a mí me cuesta muchísimo y yo tengo la política de que al final yo él es la zona del mercado en la que yo me muevo personalmente son negocios que necesitan cosas que funcionan no son negocios que están para hacer branding para vender lifestyle o para especular hay negocios que están ahí hay negocios que están en la cresta de la ola hay negocios que te venden que son más motivadores o que intentan ser pioneros en muchas cosas yo no estoy ahí también porque yo no soy experta y tampoco es mi zona de confort yo trabajo muy bien en optimizar cosas que funcionan para que funcionen mejor entonces claro como yo trabajo en ese segmento yo me espero a que le funcionen a las empresas que están innovando y entonces yo aplico vale con lo cual yo no vivo tanto en ese futuro y me cuesta mucho la pregunta entonces yo te podría dar una respuesta pero no me la estaría creyendo sinceramente sí que creo que hay que combinar conocimientos técnicos creo que hay que saber de sí esto es fundamental de verdad es muy difícil trabajar en esto si no domináis un mínimo de seeds pero creo que también hay que saber de marketing de comunicación y de creatividad no digo para ejecutar pero sí para ser capaces de tener conversaciones de conceptos creativos y yo salgo en lo que he tenido que refrescar muchas cosas y me tengo que volver a formar entonces creo que es que a futuro al final nosotros si es verdad que somos más gestores que aunque implementemos somos gestores pero es que ya éramos ya éramos gestores de presupuestos y gestores de personas y seguimos siendo gestores de personas de expectativas y de presupuestos no lo sé quizás ahora lo que pasa es que también hay que gestionar parte creativa y esa parte es la que quizás viene un poco más de nuevas a la parte más más técnica quería preguntarte que si has notado algún cambio en los clientes que con el paso del tiempo claro de que tengan más conocimiento de que ya te hablen de otra forma y también de las expectativas que tengan de si antes por ejemplo quizás venían en plan de bueno vamos a probar a ver qué es esto y ahora vengan en plan de sé que esto me puede hacer rico por ponerte dos extremos vale ahí te resulto sí sí tal cual también es verdad que yo los primeros años los muy primeros años yo era muy junior entonces yo hay muchas cosas de gestión de expectativas de ventas que no tocaba a mí me venía el trabajo como digo yo de QRL de revisarse los externos infinitos pero sí que es verdad que hay y también cuando nosotros en la agencia en la que yo estaba el cliente que llegaba era un cliente alto cualificado que tenía ya cierta experiencia pero sí que es verdad que el cliente a día de hoy el cliente mediano grande entiende lo que está haciendo o sea las conversaciones que tienes son mucho más sofisticadas y hay muchas cosas que ya no hay que explicar pero sí que es verdad que hay mucho más cliente pequeño que no entiende y que tiene unas expectativas que no son reales de internet porque hay mucho cliente pequeño que piensa que le va a salir mucho más barato una tienda online que una tienda física en una calle comercial y yo no lo sé porque yo no sé de tiendas físicas pero hay que hacer muy bien los números y no siempre es así entonces creo que hay que gestionar mucho las expectativas de gente que no tiene tanto callo de online que no todo el monte es olégano y que está muy competido y que es caro ser competitivo es muy caro ser competitivo en online a día de hoy a este cliente yo siempre le hago una pregunta y es le digo ¿qué tienes tú que no tiene tu competencia? ¿sabes? ¿de qué hilo podemos tirar para que tú ahora mismo que llegas a una jungla puedas meterte a pelear en igualdad de condiciones contra los que ya llevan tiempo? para que también para sentar un poco lo que tú dices ¿no? en la base de llegas aquí pensando que te vas a comer el mundo con un presupuesto pequeño con un negocio que quizás sea una idea por validar o que quizás te esté funcionando en el offline pero no tengas ni idea de online y entonces lo primero es bajar un poco a tierra y decir Copi ¿qué tenemos entre manos? ¿un Ferrari? ¿sabes? ¿en qué liga podemos jugar? Sí es hacer números muchas veces porque al final es oye ¿cuánto te puedes permitir por o sea ¿cuánto te puedes permitir por la venta de esto? ¿cuál es tu margen? ¿cuánto es el presupuesto? que hay veces que casi te dicen entonces números y dices es que van a tener como mucho una conversión al día como mucho con el presupuesto que viene entonces allí es controlar lo que hablamos las expectativas es súper súper importante Ana ¿nos olvidamos de alguna cosa antes de pasar las preguntas rápidas? sinceramente no pues vayamos a las preguntas rápidas venga consejo para alguien que está empezando vale para gente que está empezando en esto yo tengo varios consejos que además tengo que decir que yo a mí misma no me aplicaba que he aprendido con el tiempo y hay que aprender de los errores de una pero el primero de todos es no esperar a que te lo den todo hecho porque muchas veces pasa y nos pasa a todos que consideramos que ya me he sacado la carrera me he sacado el máster como que yo ya vengo con mi trabajo hecho de formarme y a mí todo lo que me venga a partir de ahora me lo tienen que dar me tiene que dar un puesto de trabajo me tienen que dar la tarea me tienen que dar que sí obviamente es responsabilidad de la agencia o de la persona que te está formando facilitarte el proceso yo no estoy diciendo esto pero la mentalidad no puede ser de yo ya he hecho mi parte y ahora a partir de aquí es lo que me venga esto es muy mal plan entonces creo que la proactividad personal es súper importante y se nota muchísimo o sea la diferencia de calidad del trabajo de una persona proactiva a una persona que no lo es se nota un montón y yo he pecado de esto cuando era mucho más joven esto yo lo he tenido que aprender luego también diría que ahora mismo que hay tanta información y tantas cosas y tantas plataformas y tantas opciones mi consejo personal es que se centre en lo que tiene que hacer es decir si tú llegas a un sitio y te dicen tu tarea es esta tú céntrate en tu tarea y si te tienes que formar te formas en lo que te están pidiendo y cuando te venga lo nuevo y no sepas de qué va pues te buscas la vida buscas el mujer y te buscas el curso de lo que te están pidiendo porque si te formas en 250 cosas y luego no vas a aplicar ni el 25% estás perdiendo recursos y energía en cosas que no te aplican con lo cual centrarse en lo que te hace falta en el momento que aprenda que aprenda Sheets un poquico por favor de verdad os va a facilitar la vida muchísimo y que aprenda un poquito de creatividades no hace falta hacerlas pero sí un poquito de lenguaje de diseño de conceptos creativos y de comunicación de marketing y ser atento al detalle ya puestos a pedirle vale fuente de información que no puede faltar yo tiro muchísimo de Search Engine Land que es en inglés bueno LinkedIn si entráis en LinkedIn hay muchísimas cosas yo tiro mucho de Search Engine Land porque está bastante bien la información y a mí me gustan muchísimo los SMX que hacen dos veces al año la calidad del contenido es muy alta ¿y gratuito? sí es gratis sí ¿qué error típico ves en las cuentas de Google o Facebook? en Google veo mucho error configuraciones como digo yo de base de nivel de cuenta las configuraciones que están escondidas a nivel de cuenta esto hay que revisarlo siempre porque aquí fallan muchas cosas y luego todavía lo siento mucho a día de hoy poner las keywords en su sitio en las campañas de Search no se hace tener las keywords organizadas por concepto no entiendo por qué no se ha entendido todavía a día de hoy tener keywords genéricas en una campaña de brand no sé por qué es tan difícil pero bueno ahí lo dejo vale perdón no en meta es que hay que estar lo de meta ah vale bueno puedes elegir pero si quieres las dos las dos meta meta venga en meta lo que más suele fallar es el testing de creatividades que no se hace básicamente que no hay que no hay vale ¿qué kick win recomiendas en Google o en Facebook o en las dos? yo lo que recomiendo es revisar todo una o dos horas después de publicar porque se encuentran fallos porque tú a veces estás tan obcecado llevas dos horas mirando aquello o llevas toda la semana pensando en esta campaña lo montas has estado dos horas revisando que si creatividad que si URL que si copias todo de aquí que si pégalo allí acabas para cuando lo publicas estás tan saturada mentalmente que no sabes lo que has hecho entonces yo siempre me les dejo publica tú le das al botón te aireas y cuando te has aireado vuelves y revisas la configuración y siempre en un 90% de las veces se encuentran cosas que guay ¿qué prefieres? no, espera si no ¿qué prefieres? ¿Google Ads o Facebook Ads? yo personalmente prefiero Google Ads pero tengo que decir que me está vendiendo mejor Meta hostia no lo pensaría en Acoustic nunca ¿y qué prefieres? ¿leads o e-commerce? me da igual no, no, no una de las dos aquí hay que mojarse aquí hay trabajazos vamos o sea es que en el Fest ¿qué pegatinita te pusiste con más ilusión? correcto es que no sé decir de verdad fíjate que yo te ubicaría ya que no contestas tú en e-commerce no sé por qué y a ver e-commerce tiene más o sea tiene más cosas que me gustan pero en Leeds trabajo más tranquila porque el margen es más alto es que en e-commerce cada vez está la cosa más apurada y sufro sufro porque empatizo pues aquí lo tendremos también así caballeros y la última ¿a quién tendríamos que traer como invitado? pues a ver el tema es que habéis traído a un montón de gente y a casi toda la gente que yo conozco entonces de la gente que yo conozco y que no habéis traído uno es Albert Berlanga hostia sí y es tan buen tío porque además sí sí no que le conocemos en el FES ¿no? sí 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 Albert aparte de ser una persona maravillosa es y lo digo públicamente la persona que más sabe de Google Ads de España y esto lo digo a ciencia o sea estoy convencida de esto es una enciclopedia de verdad os lo digo y luego es que esto es una persona que no se prodiga nada en redes sociales hay que conocerla personalmente y es una chica que se llama Marta Morente que es la responsable de equipo de una agencia y es una tía que lleva esto también mil años y sabe muchísimo de 360 y de estrategia no solo en Google Ads sino en global briefing de clientes plantear estrategia y plantear campañas multicanal es la persona con la que tienes que hablar cuando has dicho 360 no te refieres a DV360 te refieres a 360 a Vision 360 no me refiero a canales de page vale o sea no solo meta y Google Ads y TikTok Marta Morente nada le enviaremos Luis a Marta le podemos enviar una carta para invitarla si no se puede en redes para que vea el mensaje le enviamos un fax tengo su teléfono tienes su teléfono te robaremos el teléfono de Marta nada Ana te lo has pasado bien si si me lo he pasado bien te lo has pasado bien muy bien muchas gracias por tenerme bien hallado nos lo hemos pasado bien que han estado por aquí muchas tardan venir ¿cómo se llaman los gatos? el gato se llama Ender del juego de Ender si alguien no lo ha leído que lo lea un libro muy bueno y la gata se llama Bicha porque es una bicha es mala es un nombre autodescriptivo es que Luis los tuyos ¿cómo se llaman? Pochito y Twenty Pochito y Twenty ¿Twenty? Twenty porque la adoptamos en 2020 uff buena ay yo estaba pensando en Twenty la red social no 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 Twenty 2020 grandes nombres pues nada Ana un placer que hayas venido a todo el mundo pues nada que nos hayáis escuchado otro capítulo ya sabéis si queréis hacer esto llegar a más personas podéis por ejemplo esta semana lo vamos a centrar en que nos dejéis comentarios en Spotify ahora que se pueden dejar comentarios dejadnos comentarios en Spotify que los iremos los iremos respondiendo por allí y nada como siempre nos vemos la semana que viene adiós BBC con Ramón Fabregat y un piloto aprendiendo a volar sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año BBC Cast 20 de junio primera experiencia de 20 minutos a hora y media noticias, consejos lo que quepa todo está ahí en la escaleta buen rollo y talento se respira en PPTK que año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle Google o Facebook y al salirse a la edad no fue fácil y el display no es solo pa' branding una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir al ver les da un beso buen rollo y talento se respira en PPTK que año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle buen rollo y talento se respira en PPTK que año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle